Un poco sobre el repertorio que tocaremos después del protocolo. Que en ese momento ya no lo haremos. Y es un repertorio que elegimos especialmente que estuviera relacionado con los campos de interés de nuestro amigo Juan Carlos Mansur. Y esto que vamos a tocar ahora al inicio son una serie de danzas de la época virreinal, música virreinal, pero del contexto no religioso, del contexto social doméstico. Eran danzas que se bailaban en casas elegantes sobre todo. Y en ese, de mediados del siglo XVIII, y en esa época, la segunda mitad del siglo XVIII, gustaban mucho en México, en la Ciudad de México, de tomar clases de danza. Eran academias o tenían también el nombre de tertulias de danza, donde llegaba un maestro de danza y enseñaba a bailar de pareja. Son danzas que se bailaban de pareja, muchos de ellos minuetos y contradanzas. Y que una vez aprendiendo, podía uno presentarse en una fiesta de etiqueta y sacar a bailar a las muchachas. Entonces, vamos a hacer una serie de danzas, una pequeña suite de estas danzas que nosotros le titulamos Un Sarao en Chalco. Por aquí, en algún lugar debe de estar el libro de partituras, porque se lo trajimos al doctor Ramos Medina hace ya varios años. Y es una música muy interesante para conocer esta música barroca de la época virreinal y que tuvo mucho arraigo en México. Entonces, esta es una serie de danzas de Un Sarao en Chalco. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y yo soy Manuel Mejía Arrillo. No. 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 Yo quisiera leer un pequeño texto que he preparado acerca de nuestra academia, que es de corte clásico, que deriva su modelo de la academia francesa fundada en 1635 en la época del cardenal Richelieu y del reinado de Luis XIII. Una de las fundaciones más antiguas de Francia y por la Real Academia Española originada en el año de 1713 a iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco Duque de Escalona, Marqués de Villena y aprobada por el rey Felipe V, quien la colocó bajo su protección. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras fue fundada en Cádiz en 1909 con sede en la histórica ciudad de Cádiz bajo el patrocinio del rey Carlos XIII con el fin de conmemorar el centenario de la Constitución de Cádiz en 1812, fecha en la que la Nueva España envió por primera vez junto con otros reinos americanos diputados a las cortes españolas. En México, la Academia se originó a principios del siglo XX y fue restaurada el 28 de febrero de 1983 ante registro promovida como asociación civil a instancias del señor Teodoro Amerling y Sidión, quien fue reconocido por el rey Juan Carlos I. Compuesta por académicos de número, nuestra Academia está representada por reconocidos estudiosos destacados por sus méritos científicos, artísticos y literarios. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan y desde luego a todos los miembros de la Academia, bienvenidos a este sitio. Damos ahora la palabra al doctor Juan Carlos Manzur, quien ingresa con este texto a nuestra Academia. Adelante. Muy buenas tardes. Estimado director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, doctor Manuel Ramos Medina. Estimado salvador del Pinal y Casa, decano de la Academia, doctora Virginia Aspe Armella, queridos compañeros de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, queridos amigos, querido público asistente. Es un honor para mí el formar parte de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente de la Real Española, un espacio que alberga personalidades de gran calidad humana y talento intelectual y cuyo trabajo es fundamental para preservar, vivir y dar a conocer la cultura y el saber en Hispanoamérica y el mundo entero. He elegido dar mi discurso inaugural sobre la belleza por ser ella la que ha marcado mi vida de forma esencial. Su estudio, su contemplación y los intentos de traerla al mundo me dejan ver el misterio insondable que es saber cada día algo nuevo de ella y lo mucho que me ha enseñado de la vida, al grado de convertirse en mi maestra, la belleza maestra de vida, lo que ha generado en mí una profunda convicción a dedicarle mi estudio, servirla, compartir y anunciar su presencia, cual si fuera un apostolado de vida. En resumen, saber de ella y habitar con ella. Habitar y belleza. Dos temas que han ocupado gran parte de mi trayectoria profesional y al que quiero dedicar los siguientes párrafos, con el ánimo de compartir esta pasión y con la esperanza de despertar en ustedes el mismo gusto e interés que me ha movido a dedicarme a ella y hacer de ella mi camino de vida. Todos hemos sido tocados alguna vez por la belleza, en ocasiones de forma pasajera, otras de una manera fulminante, sea que la hayamos presenciado en el espectáculo de la naturaleza que nos deja asombrados por su presencia o en alguna escena de la vida cotidiana que nos abre la mirada a la profundidad de la existencia, o en la belleza de un rostro o de un cuerpo que nos despierta la admiración o incluso el enamoramiento, o por contemplar alguna obra de arte que por su belleza nos conmueve hasta las lágrimas y nos marca para siempre. La belleza irrumpe nuestra vida cotidiana y eleva de tono nuestra existencia nos recuerda que la belleza y la vida están profundamente entrelazadas. Estamos rodeados de formas bellas que nos llaman e invitan a contemplarla y gozarnos de su existencia. Y si bien la vida por momentos es difícil, en otros desborda en belleza y nos hace decir que vale la pena vivirla. ¿Cuándo te ha fulminado la belleza? Es la pregunta que según François Cheng en su libro Seis Meditaciones sobre la belleza, todos deberíamos hacernos algún día, pues nuestra vida está siempre marcada por esta experiencia y será el detonante de nuestro camino existencial, lo que nos recuerda la relevancia que tiene en la vida de muchos de nosotros. El trabajo, la fatiga por la vida cotidiana, el hastío, las preocupaciones que la acompañan, el dolor, la enfermedad, el temor, las amenazas de la vida rondan siempre alrededor de nosotros, pero ante el sentimiento de lo bello, cambia nuestra percepción de las cosas. Si en el día a día nos damos al mundo, ante la belleza es el mundo quien se nos entrega. Ese es el carácter de gratuidad de la belleza. Esta experiencia es ruptura y llamamiento, que inicia con un asombro, un cambio de actitud que se produce en nosotros, convirtiéndonos de seres prácticos en personas contemplativas, lo cual nos colma de felicidad, pero de una felicidad que no tiene que ver con un deseo utilitario ni violento hacia las cosas. Frente a la belleza de mi yo, dice Plaza Orla, reducido a puro sujeto contemplativo, hace de la contemplación estética una posición respetuosa, reverente en relación al objeto. Algo similar dijo Goethe cuando mencionó que la poesía es liberación y es que la belleza aligera, nos libera milagrosamente de nuestras indigencias, decepciones y apetitos. Dice el poeta alemán, el gozo estético nos arrebata a este mundo porque tiene la virtud de descubrirnos otro, iniciándonos en una forma de existencia más noble, más exultante, más serena, a la cual inconscientemente aspiramos. Esta contemplación respetuosa a la que aluden ambos autores no implica un distanciamiento de los objetos ni de la vida. Significa, antes bien, una forma de unión aún más profunda. Identidad, sujeto, objeto, propio de la región del espíritu absoluto, afirmará Hegel. En la contemplación de la belleza, los seres humanos dirigimos la mirada a la contemplación señorial de la creación, la admiración de las cosas y la dignidad que encarnan. Por eso se liga la contemplación de la belleza a la admiración de la finalidad del universo y a la contemplación de las esencias. No con el propósito de dejar las cosas rebajadas a su mero sentido utilitario y satisfacción de necesidad básica y elemental, biológica o mecánica, sino porque elevamos la vida misma al reino de la dignidad mediante la que tenemos una contemplación señorial de las cosas que nos rodean y que muchas veces dejamos de ver por estar atento en las ocupaciones diarias. Como contempladores de la belleza tenemos la capacidad de elevarnos y elevar con nosotros el mundo. Los estudiosos y expertos en filosofía y teología y más recientemente la psicología han buscado a lo largo de los siglos profundizar sobre la esencia de la belleza, comprender qué es la contemplación de lo bello y las profundidades a las que nos puede llevar su vivencia, que lo mismo nos aligera la existencia y despierta sosiego, paz, alegría, que nos puede invitar también al asombro que alcanzan las más elevadas experiencias humanas. ¿Qué es esto que llamamos belleza, que tiene el poder sobre los seres humanos y que es motivo de vida? Desde sus orígenes, la filosofía encontró en la belleza su cualidad de ser nuestra casa y nuestro hogar. La misma admiración y reflexión por el cosmos del griego adorno muestran que la belleza por ser orden y armonía, finalidad del universo, tenía la cualidad de ser cobijo para el ser humano. Una reflexión que continuará a lo largo de la historia de la filosofía y será motivo de tratamiento de las mentes más agudas de la historia del pensamiento. Los mismos griegos advirtieron también que la contemplación de la belleza nos transporta a una vivencia de unidad e incluso en ocasiones nos lleva al arrobamiento que nos hace entrar en comunión con los demás seres humanos, con el universo y aún con el absoluto. Además de estos alcances a los que puede llegarse mediante la contemplación de la belleza, conviene decir que ella nos atrae, nos hace sentir una identidad con lo visto, nos identificamos con la cosa y nos identificamos con nosotros mismos, nos hace descubrir nuestra propia personalidad. Frente a la belleza, decía Platón, el divino Platón en el banquete, damos a luz aquello de lo que vamos preñados cuando estamos frente a la belleza. Idea de la que podría derivar una pedagogía que sería una vía calológica. La belleza encierra este sentido de habitar y por eso, frente a ella, tenemos la experiencia de decir de aquí soy, cuando contemplamos y habitamos el mundo. Habitamos el paisaje natural que contemplamos, habitamos las estrellas, habitamos las estaciones climáticas y habitamos la belleza del paisaje construido o natural y habitamos en los vínculos que generamos con los seres humanos y no solo tenemos la capacidad de admirar la belleza y habitarla en todas las cosas mencionadas, tenemos también la capacidad de traer la belleza y hacer un mundo bello y con ello, un mundo donde nos sintamos en casa. Cuando ella adviene nuestra vida, habitamos, se funda un lugar, sea que la contemplemos o la construyamos, ella transforma los espacios físicos que nos son ajenos o indiferentes en lugares o sitios cargados de fuerza simbólica y hace del tiempo abstracto un tiempo significativo. Después de verla, ya nada es igual. Cuando aparece la belleza, el espacio y el tiempo dejan de vivirse como si fueran receptáculos donde caen y se acomodan objetos. Frente a la belleza, las cosas comienzan a tener un lugar en ese todo armónico, comienzan a asumir su lugar. En este sentido, todo habitar es calotopía, fundación de lugares bellos. En el habitar, los seres humanos moldeamos y configuramos el tiempo y el espacio libre y creativamente. Habitamos el tiempo y el espacio simbólicamente o como diría Hölderlin, habitamos poéticamente. Porque los lugares cobran sentido cuando el inerte espacio y tiempo físico se tornan simbólicos y significativos. La arquitectura y las ciudades, cuando son fieles a su oficio, responden al deseo de habitar un lugar de forma elocuente, capaz de decir algo, de proporcionar un sentido de orden que responda a nuestros sueños y deseos y con ello otorguen un sentido de saber quiénes somos. Quien trae la belleza al mundo consagra un espacio y un tiempo, funda un lugar, hace de ellos una celebración. Esta es la labor poética que tenemos los seres humanos y que los artistas tienen más desarrollada, se empapan de la vida y la plasman en el entorno. La belleza funda un espacio y genera un amor por el sitio fundado, una transformación en nuestro pazos que nos despierta simpatía, respeto, deseo de cuidado, además de un deseo de permanencia. Cuando buscamos embellecer un espacio, darle un sentido, organizarlos, se da un amor al lugar, en griego una topofilia que se traduce en cuidado, respeto, deseo de mejora y embellecimiento. La expresión hogar mantiene o recupera su sentido cuando va más allá de ser un espacio físico que nos contiene y hacemos de ella una morada y la habitamos. Estas expresiones actividades profundamente residencia habla del lugar donde se habita y para hacerlo hay que hacerlo desde la serenidad y la pausa, como lo dice la etimología del verbo latino morari, detenerse. La casa es el lugar destinado a la pausa que nos abre al ocio y la serenidad, que otorga una apertura a lo esencial. Quien sabe morar sabe embellecer porque sabe construir un mundo interior, sabe permanecer y hacer una residencia donde gustemos reposar y detenernos. Habitar la belleza conlleva traer a la proximidad y la existencia aquellas cosas en las que encontramos armonía, serenidad, paz, aquellas cosas que brindan sentido. De igual manera el habitar se vincula con la belleza porque al hablar del haber como una propiedad, un tener y un residir, expresamos la forma como nos mantenemos bajo resguardo frente al mundo exterior que nos resulta extraño y ajeno. En el ejercicio de habitar estamos movidos a embellecer nuestros espacios y nuestro tiempo porque ahí es donde vivimos lo más íntimo, lo hospitalario, algo de lo que nos hemos apropiado y donde nos identificamos. Pero no por hacer de este lugar algo cerrado y excluyente, antes bien porque es una propiedad que vincula y se abre a la posibilidad de morar, de hacer pausa y retardar la vida con otras personas con quienes fundamos acciones comunes, que embellecemos porque buscamos compartir la excelencia del ser donde residimos. Contrario a lo que se habla de la privacidad y subjetividad del gusto, a la belleza no le gusta encerrarse en lo individualista. En este sentido, la belleza no es subjetiva, la belleza es íntima y lo íntimo se comparte con quien se tiene un vínculo, la belleza es símbolo. Cuando se descubre algo bello, se despierta naturalmente un interés por comunicarla y compartirla con los más cercanos y estimados. El arquitecto Peter Zuntor dijo alguna vez que, lo cito, el espacio propio expresa la personalidad al mundo exterior. ¿Será entonces que la belleza que proyectamos del mundo exterior tiene que ver con la belleza interior? ¿O dicho en otras palabras, habitar y belleza tiene su origen en el embellecimiento de la imagen de sí mismo? ¿No es esto una actitud soberbia, narcisista? Sobre esto habría que responder con una negativa, pues solo sabemos habitar cuando hemos embellecido nuestra alma. La historia de la filosofía y la teología han abordado de forma profunda este tema. a través de más de dos mil años el estudio del sujeto, el autoconocimiento, la autoestima y el desarrollo de la propia belleza. Entrar en las reflexiones que se han dado sobre este tema es bañarse en aguas de sabiduría que nutren y animan el alma. Quien se quiera adentrar en este camino de sabiduría empleará su tiempo sin desperdicio. El habitar como esta forma de ser y abrirse al otro y al mundo de forma armónica para fundar una residencia y una morada y permitir el encuentro solo es posible mediante el embellecimiento del yo. Recordemos que fue Platón quien afirmó que el hombre moral será quien ha alcanzado la belleza pero no una falsa belleza producto de la vanidad y del amor desordenado. Eso sería propio del que tiene mal gusto en palabras de Platón. Los seres humanos alcanzamos nuestra excelencia cuando lograremos alcanzar la belleza que se logra mediante la armonía la justicia y el orden del alma cuando alcancemos el gobierno de nosotros mismos dice Platón. Quien quiera vivir en la calópolis o ciudad bella en palabras de Platón deberá ser un ciudadano educado aquel que se ha desterrado del vicio porque éste produce una desarmonía del alma. La virtud en cambio ajusta el alma a una sinfonía lo cual es propio del en palabras de Platón músico de la verdad al E.C.I.A. musicos. Siglos más tarde la escuela neoplatónica seguirá este mismo principio y hallará en Plotino uno de los máximos representantes quien por su parte afirma que para poder entrar en convivencia con la belleza del mundo debe aprender a embellecerse a sí mismo un trabajo que debe realizar de la siguiente manera cito a Plotino penetra dentro de ti mismo y examínate si no encuentras todavía la belleza haz como el artista que suprime quita pule depura hasta que ha hornado su estatua con todos los rasgos de la belleza suprime así en tu alma todo lo que es super endereza lo que no está recto purifica e ilumina lo que está tenebroso y no ceses de perfeccionar la estatua hasta que la virtud brille en tus ojos con su luz divina hasta que veas la templanza sentada en tu seno con su santa pureza una gran maestra de la belleza y el habitar se encuentra en la cristiandad se trata de Santa Teresa de Ávila quien mejor que ella en su obra Las Moradas para hablar de la relación entre la belleza del alma y el habitar una obra que nos invita a la perfección interior a través de la metáfora de recorrer y ascender en cada una de las moradas que hay en nuestra alma el primer paso en este recorrido dice la mística es tomar conciencia de nuestra belleza ese paraíso en quien Dios se deleita y solo cuando descubro mi hermosura y la amo dice ella entonces busco preparar y embellecer el alma deseamos mejorarnos arreglarnos y hacer de nuestro alma un aposento digno de Dios hermosa enseñanza sobre la belleza de Santa Teresa y el habitar que nos muestra por un lado la necesidad de reconocer nuestra propia belleza para comenzar a habitar además de esmerarnos en embellecer el alma para poder hacer de nuestras moradas espacios cada vez más habitables lo que se logra con humildad de amor y no con vanidad ensimismamiento y soberbia pero tampoco con baja autoestima por otro lado una gran enseñanza de la Santa es que nos enseña que los seres humanos embellecemos nuestro entorno cuando mostramos un interés por el otro y queremos hacer de nuestro espacio algo digno para él los tres autores mencionados nos aclaran que un correcto conocimiento de sí mismo y amor propio lo mismo que una búsqueda en ejercitarse en virtud y la caridad es la que permite habitar y habitar bellamente porque el alma ha alcanzado la belleza una belleza que no está de más decirlo es tal cuando logra hacer traslucir la luz que es propia de la divinidad de ahí que el cometido de nuestra educación está en palabras de Platón en ordenarse conforme a lo divino que habita en nosotros porque somos imagen y semejanza de él diría Santa Teresa motivo por el cual como diría Plotino todo hombre debe comenzar por hacerse bello y divino para lograr la visión de lo bello y de la divinidad esto nos permite comprender la profundidad y lo sagrado de la belleza y del habitar y porque estas realidades están profundamente vinculadas con un sentido de lo que llamamos el habitar y belleza que van más allá de uno mismo la persona que descubre y experimenta la riqueza y poder creativo de su interioridad toma cuidado de sí asume su vida desde la autenticidad en la serenidad y descubre en ella la presencia de la realidad sagrada que le aviva y le trasciende es este ánimo el que le invita a fundar un lugar embellecer el entorno es la muestra sensible del amor y cuidado que tenemos por resaltar el valor y la importancia de las cosas que nos rodean por eso en su sentido más plenamente vivencial y simbólicamente embellecer en un espacio es asumir una posición existencial es saber habitar y morar con la belleza del mundo ese es el origen de toda arquitectura y de los espacios bellos después vendrá la gestualidad de nuestro rostro y de la mirada el símbolo del abrazo o de estrechar la mano formas bellas de mostrar mediante la corporidad nuestra manera de habitar con los demás gestualidad que posteriormente se hará polis y o economía y arquitectura y éstas se encargarán de hacer que alumbre la belleza en su sentido originario del habitar son ellas las que harán de realidades como el espacio la conversación el estudio el descanso el recreo la comida la oración bellas obras arquitectónicas porque será comprendido y valorado el sentido de habitar que encarnan estas actividades y que constituyen nuestra apertura al encuentro con el mundo y los demás cuando esto se logre es que viviremos el resplandor de la forma que hará relucir la belleza del habitar muchas gracias muy merecido el aplauso muchas felicidades doctor antes de dar la palabra a la doctora Virginia Aspermeya el doctor ha preparado un pequeño video que complementa de alguna manera su presentación adelante y si quieren nosotros nos pasamos para verlo si verdad si y se apagan las luces gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Y en ese espacio encontramos nuestro hogar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cito a Teresa, y Bueno, y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que muy agradecidos por la participación de la doctora de Cuxel. También está la maestra Nuria Salazar Cimarro de Garza, la secretaria de nuestra academia, la maestra doña Concepción Amerlink de Corsi. Nuestra académica, la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain y la doctora Nora Olani Ricalde Alarcón. Antes de pasar a la parte final de la lectura del diploma, quiero mencionar que Juan Carlos ocupa el sitial letra K. Los sitiales no van numerados y no van identificados por las letras del alfabeto. Entonces, el sitial K fue ocupado anteriormente por una doctora en filosofía, la doctora Luz García Alonso. La doctora Luz García Alonso participó activamente en la academia durante varios años. La doctora Luz García Alonso nació en el año 1938 y falleció en el año de 2021. Hay una especie de integración familiar, intelectual, porque por ejemplo, la doctora Luz García Alonso, que fue fundadora del Ateneo Filosófico Mexicano, que fue socia de la Sociedad Mexicana de Filosofía, fue amiga y discípula del doctor Miguel Mansur Curi, el padre de Juan Carlos. En la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en su fichero, encontramos 53 obras publicadas por la doctora Luz García Alonso y varias de esas obras tienen prólogo de Miguel Mansur Curi. O sea, que va viendo eso. Luego, la doctora Luz García Alonso era discípula también del doctor José Luis Curi y el Benfil, el filósofo compañero de nosotros. Entonces, José Luis Curi y el Benfil propuso a su discípula y hermana de su nuera, Luz García Alonso, hermana de Susana García Alonso, la esposa de José Luis Curi y el Monteagudo, nuestro actual compañero en la academia. Entonces, se va creando todo un entramado. No es que sea nepotismo, pero es muy difícil que nosotros invitemos a un académico australiano que no conocemos, ¿verdad? Pues que invitamos a los que conocemos. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante cómo se va armando la trama y lo urdimbre de la academia. Entonces, después de estas disquisiciones fuera de lo muy oficial, quiero mencionar lo siguiente. Vemos, pues, que Juan Carlos ingresa a esta academia por méritos propios, aunque debo advertirle que no es para que se duermen sus laureles, sino para participar en un taller de trabajo. Pues, así como nos consta que ha cultivado las ciencias, las artes y las letras, deberá continuar haciéndolo y aplicar la divisa de nuestra corporación, aquella que aparece grabada en nuestra venera, en la cual el genio Ariel, con una antorcha, derrama estrellas sobre el mundo. Y alrededor de ello aparece la inscripción, ciencia, mundilux, la ciencia es la luz del mundo. Enhorabuena, Juan Carlos, que entras a esta academia para ayudar, que así sea. Bienvenido. Bueno, vamos a concluir de alguna manera esta presentación, aunque posteriormente vamos a cerrar con música del siglo XVI. Y pasamos entonces a tu nombramiento. Nos ponemos de pie, por favor. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente de la Real Española, penetrada de los méritos y buenas cualidades que concurren con el señor don Juan Carlos Mansur Garda, ha tenido a bien nombrarlo Académico de Número Sitial K, en fin de lo cual se le expide este título en la Ciudad de México el 9 de mayo del 2004. Firma el director y la secretaria, la maestra Concepción Amélin de Corsi. Gracias. 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 Gracias.